En otro tema, el alcalde Sixto Cetina Soto dejó en claro que no dejará que funcionarios públicos utilicen recursos públicos en las campañas electorales, y aseguró que al primero que se detecte, así sea utilizando un teléfono o un radio de la administración, será despedido. Vamos a ver lo que dijo el alcalde. Vamos a ver ya a mis funcionarios, pueden estar apoyando cualquier proyecto de cualquier partido político, únicamente en horarios que no sean oficinas, con vehículos que no sean oficiales, y cuestiones similares, teléfonos, nexteles, todo ello, que en ningún momento se va a ir a utilizar, porque también, como se los dije, a la primera hora para afuera no estaré tomando medidas en el sistema. También informó que Gustavo García Valderas, presidente del Consejo Ciudadano de Evaluación y Transparencia, dejara el lugar al estar en la planilla del candidato del PAN, Ricardo Ortiz. Por congruencia, esto luego de que se revelara que García Valderas está contemplado dentro de la planilla del virtual candidato panista. Vamos a escuchar a Sixto Cetina. El presidente de Cuenenya, él mismo me comentó que pretende dejar el cargo por congruencia, no porque esté indicado en algún lugar, únicamente estaremos esperando un par de semanas para reunirme con el Consejo, ver ese tema y donde esté establecido, que es el mismo Consejo, aquellos que harán la propuesta del nuevo presidente del Consejo.